También se informa de la detención de presuntos responsables de un linchamiento, de un homicidio tumultuario cometido en el municipio de Huautzinango, en la comunidad de Papatlasolco, en agravio de Daniel N. Ya se obtuvo la detención de cinco masculinos, autores presuntos de este evento criminal, los cuales fueron ya vinculados a proceso penal y también la detención de dos individuos también presuntamente involucrados en este evento. El linchamiento, como ustedes lo saben, se provoca a partir de la desinformación, del rumor alentado y de la exervación de los ánimos de la comunidad y este caso es importante porque tampoco debe haber impunidad cuando se cometen este tipo de eventos de alto impacto en agravio de un joven como era Daniel. ¡Gracias!